está enganchado por uno bien bueno está carlos bien enganchado dices que no anda más en el este no 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 ya no se va eso salio el segundo chavala miren Bayocraft tiene trompeado 20 gramos chavalos y no me mando un buen robalo vamos ahí sacamos otro chavalos vamos dale chavalos y vean lo que hay que salir aquí llegando con los mayo craft de 20 gramos chavalos un buen robalito aquí las boyas en la cadena de navegación recuerdo espero este torneo chavalos que ahí viene en puerta en Aito saluditos carlos felicidades gracias este si es robalo sacártamelo aquí no 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 con la segunda ahí chavalos estamos prendidos con algo bueno estamos tirando con 30 libras un VG4000 no no ya no robalo ya corre para arriba si ya corre para arriba a ver a ver no es que estamos oh no no oh no 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 lo roban 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 ayer siren ya van tres que sacamos y todos con el color rosa no quieren otro color mira buen robo a los chavales vamos a seguirle vamos a seguir pero tiene una cosa tírale así porque el ritmo tú lo puedes contar yo estoy tirando lejos si yo estoy tirando lejos y lo he estado agarrando nunca me ha agarrado aquí abajo tírale lejos aquí está mancha de robo abajo entonces vamos a esperar a ver si vuelve a caer chavales y no haya grabado fíjense tengo otro vídeo que me grabaron allá con el celular camarada y el primero no lo grabamos lo malo pero se trata de venir que venga allí brincando por toda la arena así nada más y así solito se prenden ahorita lleguen los trompean acá hay otra vez pero sentí cuando allí caiga y están quedando el puro color rosa no quieren otro y no traigo goma si no le metía las las dames fichín rosas hasta la garra te dice soltó a que tanto las tomo jumped por su trompean no te va a parar hay el otro pescadito chavalos ah un papelillo un pequeño papelillo o tostón como muchos lo conocemos miren sabrosísimo esto si? si hombre vale nuez ah esta bien tu? ah doblete chavalos ahi esta el doblete tienes disfrútalo cabrón disfrútalo no ahorita no barco ahorita no barco ay mi es toro we me he asustado we disfruta de ese disfruta de ese pargo pargo esta bueno el pargo mira do un jalón sublo do un jalón eso ah que buen pargo ese salio esa es la ventaja de tener lentes muestra tu pargo lo venía arrastrando por el fondo si si yo te dije tiro largo es buen pargo chavalos hasta donde se va a ir ese las piernas negras coahuila señores el de mayo 20 gramito no pensamos que eran robarlos los dos we vamos a estarlo brincando por todo el piso para que caiga y dos jaloncitos que caiga otra vez y rezándole a dios que no le te vaya a pegar porque son 200 pesos ya perdí dos y ahí te vas vas recogiéndole y como venimos al garete sin anclar vamos abarcando más espacios pero que bonito de siente cuando prende el animal siempre trate entre la vara aquí aquí nomás no muy arriba porque cuando le pegas el jalón no puedes pegarle bien y se te suelta porque te agarra muy arriba y venimos trabajando no lo force mucho la caña déjalo déjalo que trabaje puedes robarlo sácalo sácalo despacito trabajalo despacito despacito déjalo 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 se tiene que cansar la fuerza tú trabajalo 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 despacio despacio mira pásame el gancho porfa ponle pie trabajalo trabajalo ahí estás gracias no cabecea disfrútalo 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 aguanta 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 es todo cabrón felicidades se te hizo mira con Mayocraft Mayocraft chaval lo que estás agregando ahorita lo que estamos usando encuentro un poco la foto y ahí que y nos despedimos con esta hermosa vista chaval miren nomás que bonito crucero viene ahí qué bonita portada va a quitar aquí porque porque a lo mejor viene mi sugar mami es lo más compadre es lo más es lo más es lo más parquito amarillo nomás especial para freír va de nuez y y y y y y y y y